Pa, pa, arriba, pa, 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 arriba, pa, 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 arriba ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Oye? Mis conchonarios son de acá, con otros aires De buena aventura hasta Buenos Aires Me entiendole esto, que bien urbano Que plantos, tan poco colombiano ¿Cómo se? No te va a querer oficiar los botes palcao Esto está aquí, bien funcionado Con los colombianos, ya no es más aquí Está muy improvisando Mano arriba viene, otra vez viene Pa, 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 pa Otra vez viene, pa, 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 pa Oye, improvisando, quiero ver quién está gozando Mientras tanto, vamos rápido Otra vez en la viruta Voy dejando que te ponemos en una boca Otro vino y otra copa Un metro cuadrado de diverso En el medio de la punta Entre kilos, sacadas de rodar Con chicas Son un sueño milón que juega Dándome albedrío Y tu cuerpo quiera que no sea mejor un rato Mío Oye, ya sí mismo que lo oí el mío con calma Pero qué pasa tú Con la palma Llena rima que se me escuche Me estoy cantando pa' que se escuche Y un poco de calle Improvisando a sol de acá Pero uno en Colombia y en el valle Pa' que la gente disfrute Pa' que lo goce Mami, pa' que lo vuelva Baila Ey, como dicen en Cali El que no lo aporta Entonces baila Así yo mismo improviso Me entiendo a la guitar Baila hasta el piso Vámonos Este es bien bacano Este es colombiano Meclando con un mano Bien margenina Galen Rima está aquí Improvisando Dónde está el público Ahora aquí En el jorizá Dónde está Galen Rima improvisando Con el corazón de acá Y de buenos jóvenes Chí, chí, chí Esto suena rico ¿Cómo fue mi gelo? Dile, dile, dile Puso por los extranjeros Ja, ja Y que son el pa' Ja, ja